Conoce al albañil que redefine la creatividad en su oficio. No solo construye con ladrillos, sino con ideas innovadoras. ¿Su secreto? No es solo su destreza, es su genialidad. Mira su cartera, hecha con medio bloque de cemento, una obra maestra en sí misma. Dentro de su cartera, lleva consigo su líquido mágico para mantenerse hidratado. ¿Cómo lo hace? Con una manguera larga que parece salida de la mente de un verdadero artista. Gracias.